En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palma Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Hoy me siento muy feliz Estar de nuevo acá en Venezuela Igual con mi cosa En este caso Vamos a decir que somos felices Estar de nuevo acá Y viendo tantos grupos Tan bien vestidos Yo creo que están vestiendo También de CH En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Adiós, adiós, adiós Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Mi reina del palma Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan